Podría ser cubierta la vacante de ministro de la Corte por parte del Senado, aunque el procedimiento que se ha seguido hasta ahora no ha sido limpio, empezando por las ligas de los aspirantes con Morena. En medio de fallas y vicios de procedimiento, este miércoles se subirá al Pleno del Senado el dictamen de elegibilidad para cubrir la vacante de ministro de la Corte. Nos parece una serie de acciones deliberadas que van a manchar la designación del ministro o la ministra. Los vicios iniciaron el pasado jueves, cuando los senadores de Morena removieron al perredista Juan Cepeda de la Comisión de Justicia sin la firma del coordinador de su grupo parlamentario como marca el reglamento. Continuaron hoy, cuando la comisión avaló sin sesionar y sin las firmas de los partidos de oposición el dictamen de elegibilidad. Este había quedado pendiente de ser avalado tras no haber el quórum necesario. Contaba solo con las firmas de Morena y PT. Ahora vemos una comisión que, aún con la modificación para darle mayoría a Morena, PT y PES, no logra el quórum y que, a pesar de ello, sacan un dictamen de idoneidad. Y, por supuesto, la posición del PAN es muy clara en términos de la defensa, de la división y autonomía de los diferentes poderes. Ningún poder puede estar por encima del otro. Al Senado llegaron colectivos representando a organizaciones y 300 ciudadanos. Exigieron respetar la división de poderes y que la vacante de ministro sea ocupada por una persona que no esté ligada a ningún partido político. El PRI rechazó el proceso viciado, pero no dejó en claro que vaya a votar en contra. Lo hemos dejado claro desde el jueves que violaron los derechos de Juan Cepeda y lo estamos dejando claro también en la comisión antes del jueves y ahora con lo que violaron la ley el día de ayer en aparecer un dictamen en el que claramente se vio el día de ayer que no había mayoría para poderlo realizar. Es contra lo que estamos. El voto para elegir es secreto y lo veremos dentro del grupo parlamentario. En tanto, Ricardo Monreal informó que Morena está haciendo números. Busca tener mayoría calificada y poder aprobar mañana mismo el nombramiento del ministro. Reconoce que sin ella tendría que presentarse una segunda terna. Mega Noticias TBC, Tania Gómez.